¿Quién es? Ricky Yo creo que es como un drama con toques de comedia Tiene bastantes toques de comedia Pero en el fondo igual lo que está pasando es un drama Pero como en mis peris anteriores Igual tiene muchos momentos de humor Y trata sobre la historia de dos amigas Que una de ellas transcurre la película Entre Navidad y Año Nuevo Y una de ellas se va de vacaciones Con su nueva pareja unos días a Uruguay Que es el personaje de Valeria Bartuccelli Y el personaje de Elena Naya se queda en la casa de ella Cuidándole la casa y a su hija por unos días Justo en ese momento viene su ex marido A buscar a su hija para llevársela al fin de semana Y ellos empiezan a tener como una historia De amor con el ex marido de su amiga Bueno, hasta que ella vuelve Y bueno, llega Año Nuevo Y era la fiesta que habían decidido pasar todos juntos Y bueno, ahí empieza a hablar de la fiesta De la que habla el título A través de los personajes puedes ver que se habla sobre el ego Digamos, sobre un poco las miserias Que tenemos los seres humanos Sobre nuestras debilidades Las inseguridades Las pocas herramientas que a veces tienen algunos de los personajes Para resolver situaciones que parecen fáciles Y después no lo son Sobre la culpa Digamos, un poco todas las cosas que a veces Nos limitan a la hora de vincularnos Porque es una película que en el fondo Habla de los sentimientos y los vínculos entre las personas ¿Cómo llegaste, bueno, a Bertuccelli, a Lamotte? ¿Qué características tienen ellos como actores para que te hayan interesado para interpretar los personajes? Tus personajes Yo creo que todos tienen como un timing muy bueno O sea, sobre todo para esto Para hacer comedia sin estarse haciendo los graciosos Digamos, decir cosas que aunque no se hagan los graciosos Es gracioso lo que está ocurriendo Básicamente porque lo estás diciendo seriamente Que es como creo que funciona la comedia Funciona desde ese lugar Digo, Valeria, Esteban Los dos, Esteban Tienen un timing increíble Y tienen un tono de actuación Que a mí me interesa Que es un poco el tono que estaba en Cerro Vallo Y en Amorosa Soledad Que es un poco también el que tenía en ese front Dentro de su parte más freak Igual Y creo que estos lo tienen todo Digamos, con Valeria ya tenía ganas de trabajar hace un tiempo Y no tenía un personaje nunca para ofrecerle Y bueno, cuando apareció esto fue Primero la encontré a Elena Porque estaba en España Entonces primero le ofrecí el personaje a Elena Elena dijo que sí en la película Después entonces le ofrecí el otro a Valeria Después entraron los chicos Y el último que entró fue Fernan Mirás Y hay directores que me influencian Y que de toda la vida Desde que empecé a hacer cine Como desde Woody Allen Hasta Truffaut, Renoir Hasta Hong Sang Su Noah Bamba Wes Anderson Digamos, siempre hay un montón Los Coen Digamos, hay un montón de directores Que son personales Que siempre te influencian Y que de alguna manera Sin darte cuenta Después un poco tus películas Siempre te dicen que algo se parecen a Está pasando algo Que se está haciendo un montón de pelis Que son interesantes Y que cada uno con una voz muy propia Que eso para mí también está bueno Porque también cuando apareció El nuevo cine argentino También aparecieron un montón de imitadores De estos del nuevo cine argentino Y se empezó a generar un cine argentino Que a mí no me pareció el más interesante Sino bastante copiado A estos que habían armado esto Y si lo habían hecho bien Y ahora me parece que es distinto Me parece que se están estrenando Un montón de películas argentinas Con un montón de directores interesantes Haciendo cosas muy diferentes Gracias costum highs Como videocon veterans ¡Sino que síった